Con el compromiso de que las y los guadalupenses cuenten con mejor calidad de vida, es que el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, entregó la red de drenaje en las calles Laureles, Sauces y Pinos del fraccionamiento El Roble. Con esta obra, el municipio beneficiará de manera directa a 65 familias y permitirá que en el futuro los habitantes de la demarcación tengan acceso a otro tipo de obras o acciones, tales como la pavimentación, que a su vez propiciará una mejor calidad de vida. En el lugar, el presidente municipal Julio César Chávez señaló que desde que recibieron la solicitud de la obra se hicieron todos los esfuerzos para concretarla, por tratarse de uno de los servicios básicos para este importante número de familias. Asimismo, Chávez Padilla se comprometió con los vecinos a dar continuidad a los proyectos en esta colonia y hacer las gestiones necesarias para avanzar en ello el próximo año. Por su parte, Armando Aguilera Pérez, representante del Club de Migrantes Manos Unidad de Guadalupe, informó que con esta obra se concreta un esfuerzo de mucho tiempo, una gestión de más de 15 años de los vecinos del lugar. Gracias a esto, ahora se ve reflejado y capitalizado el esfuerzo de tantos años, comentó Aguilera Pérez, quien se dijo contento por haber llegado a este momento en el que las familias por fin se benefician con la mejora de los servicios básicos. Asimismo, Eduardo Pérez de Santiago, vecino del fraccionamiento, agradeció la disposición para hacer realidad esta obra, porque no los habían ayudado nunca y hoy se avanza en beneficio de todas las familias. El beneficiario dijo, ahora sí lo vemos, ya no nos lo platican, cuando se ven las cosas concretas es cuando estos gobiernos valen la pena. Cabe destacar que la construcción de esta red de drenaje implicó una inversión pública que superó los 660 mil pesos provenientes del programa 2x1, con aportación tripartita entre el municipio de Guadalupe, la Secretaría del Migrante y el Club de Migrantes Manus Unidad de Guadalupe, que pertenece a la Federación Zacatecanos Unidos en Atlanta, con un 33.33% de cada uno. Como parte de la obra, se construyeron 11 pozos de visita y 65 descargas domiciliarias a base de tubería de 6 pulgadas de PVC. Gracias por ver el video.